con la intención de descubrir una breve pincelada de la islandia interna salimos a la ruta junto con Irma a ver donde nos conducía la suerte el primer descubrimiento resultó en constatar que no siempre el transporte de una localidad a otra es tan generoso como dentro de la ciudad en teoría el plan primario consistía en llegar a unas cascadas pero como siempre lo mejor estaría en el itinerario mismo Llegar al lugar supuso hacer autostop como en los años de juventud el tiempo destinado para que alguien se detenga fue de escasos minutos el viaje consistió en una amena charla las preguntas acompañadas de sonrisas fueron las clásicas ¿de dónde son ustedes? Uruguay respondí prematuramente mi contraparte islandesa repetía en voz baja Uruguay Uruguay de mi parte estoy acostumbrado a que la mayoría de las personas en el viejo continente no sepan mucho de mi país y antes de poder explicarle dónde queda Uruguay mi esposa Irma arremete yo soy de Guadalajara México instantáneamente el amable islandés dejó de repetir lo que decía y se le iluminaron los ojos Guadalajara la tierra de los mariachis y el tequila aseveró alegremente lo que sigue fue una interminable clase de geografía conocía con lujo de detalles gran parte del territorio azteca y sobre todo su gastronomía Las cascadas son una representación de Islandia y sus almas un país inhóspito pero lleno de energía movimiento y gratas sorpresas motivado por continuar la charla nuestro chofer voluntario decidió esperarnos y regresarnos a nuestro punto de partida el pequeño pueblo de Selfos a una veintena de kilómetros Selfos es una muy pequeña localidad en el sur de Islandia a orillas del río El Fusa su núcleo como lo conocemos inició a finales del siglo 19 y terminó por convertirse en un muy próspero centro de servicios agrícolas de la región Si la vida en Reykjavik la capital del país resulta tranquila en estas pequeñas localidades lo es aún más Sin embargo el lugar tiene todo lo que se necesita escuelas, centros comerciales y un poco de vida en sus calles Aquí parece que todo el mundo se conoce y las caras nuevas son motivos de alguna conversación espontánea Estamos condenados a esperar nuestro bus de regreso y llega esa etapa del día donde la luz es indefinida El ocaso se alarga más de lo normal y las temperaturas comienzan a descender La sorpresa vino a nuestro encuentro El lugar más concurrido resultó ser un pequeño centro de comidas Y una vez más México nos sorprendió y encontró Los locales implementan una especie de ritual frenético de noche de tacos El local más concurrido en este sitio apartado de toda gracia resultó ser una taquería y un blue demon sonriente y panzón daba fe de ello Con estas temperaturas y para estos momentos la vida en las calles es casi mínima Todo transcurre en el pequeño y agraciado centro del lugar Selfos es pequeño pero recolecta almas de las inmediaciones Por estos lares la soledad es una contradicción En las inmediaciones del lugar se logran ver muy desparramadas vestigios de vida Muchos disfrutan de vivir en un relativo aislamiento y en contacto con la naturaleza Pero a pesar de ello son proclives y bien dispuestos a una buena charla Siempre sin el menor de los apuros y en cualquier ocasión Nuestro regreso a Reykjavik fue bastante tarde o al menos así se sintió Al llegar entre las ofertas de la noche nos decidimos por el lugar con más gente Vamos a entrar a este restaurante mexicano a ver si el dueño es mexicano Pero algo que llama la atención aquí es, veamos Taco loco, tacos, tostadas, fajitas, quesadillas y otros delicateses mexicanos hechos con ingredientes de Islandia ¿Qué tal? Así que muy mexicano, bueno, vamos a ver Vamos a ver Gracias por llegar hasta aquí, si te gusto el video que espero que así sea recuerda suscribirte Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video, chao